Hola amigos y amigas, soy Dini Pop, bienvenidos a mi canal y nuevo vídeo, nuevas informaciones sobre la película A Través de Mi Ventana que va a estar en Netflix, de El Libro de Ariana Godoy. Y ahora en este vídeo vamos a hablar a la cuenta de A Través de Mi Ventana, los amigos de Raquel, obviamente van a estar en esta película, y son Yoshi y Danila. Yoshi será Guillermo Lacheras, es un representante, un productor, y ahora también va a ser un actor en esta película, y va a ser el amigo de Raquel, y él será Yoshi. Y ahora pasamos también con la amiga de Raquel, y la amiga de Raquel que es Danila, va a ser Natalia Hazahara, y ella también es una actriz que ahora va a estar en esta nueva película. Muy pronto en Netflix, y no te la puedes perder. Y estos son por el momento otros personajes que se van a ver en esta película A Través de Mi Ventana, que será increíble. Hey, si te gustó este vídeo, comenta, dale like, suscríbete a mi canal Dini Pop, y activa la campanita para no perder ningún vídeo. Gracias por ver este vídeo, y nos vemos a la próxima, Dini Pop. Besos, chao.